Amigos, Destripando la Historia ha subido en el día de hoy, hace ya 6-7 horas, ¿vale? Llego bastante tarde. El vídeo de Hermes, segundo tendencia en vídeos España, felicidades chicos. Hermes, Destripando la Historia de Vasco Rodríguez, por supuesto en la descripción lo tenéis, espero que vayáis todos también a dar vuestro apoyo a ese vídeo. Rápidamente, antes de comenzar a deciros que tengo canal de Telegram y al final de este vídeo voy a saludar a los que os habéis metido, que no sé ni cómo habéis visto, o sea, habéis sido súper rápidos, ¿vale? Canal de Telegram, chicos, del canal Marshall, para todos los que me queráis recomendar vídeos, lo tenéis en la descripción. Lo ponemos en grande, chicos, ya sabéis que me encanta y tengo un top 3 clarísimo de los mejores vídeos de Vasco y Rodríguez. Quizás luego os lo digo. Comenzamos. ¡Hola, amantes de la adrenalina! Bienvenidos a Destripando la Historia. Hoy os traemos... Empieza fuerte, ¿eh? Busca de aventuras, roba bueyes, ve tortugas, crea una... ¡Oh, qué bonita! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Contra referencias en un momento. Os juro, chicos, de verdad, de corazón, que no me sé nada de la historia y todo lo que estoy aprendiendo es todo lo que sale en este vídeo. ¡Toto, eh! ¡Toto! Me encanta que hagan referencias también a otros Destripando la Historia, a personajes de anime, a personajes de todo. ¡Uh, Dito, ¿no? Hermafrodit... Me creo inteligente por haber pillado eso. Bueno, seguimos. ¡Te cuida bien! Hermes, yes, Hermes Dance. Todas sus ovejas bailan con el Supergirl. ¡Uh, uh, uh, uh! La base increíble, chicos. Y luego creo que... O sea, muchas referencias. Muchísimas referencias a memes, a de todo, de todo, de todo. ¡Muchas referencias, chicos! Me explota la cabeza. ¡Eh, uh, uh... ¡Eh, qué pasa! ¡Chicos, hace unos días anunciamos nuevos conciertos en España y estamos muy contentos porque las entradas están volando! De hecho, en Barcelona Chicos, si queréis saber dónde son los conciertos Que daos a este final del vídeo, voy a verlo Voy a escucharlos, son estos los artistas Creo que se lo merecen Hace ya como tres años O dos años y medio les pedí permiso Para relacionar el primer vídeo y me dieron permiso Súper amable, chicos, de verdad Los monetizan ellos el vídeo Que quede claro, ¿vale? Un segundo concierto en Barcelona El día 20 de marzo ¡BARCELONA! Rezo por vosotros Porque la cosa en España está muy mal De repente, ¿vale? Con el tema de la pandemia Pero bueno, espero que el 20 de marzo en Barcelona Conseguéis muchas entradas, chicos Bueno, si os metéis en su página web Pues ahí podéis ver también todos los conciertos que hacen, ¿vale? Espectacular ¿Se cuela en mi top 3 esta canción? La de Hermes Es duro la respuesta que voy a dar Pero creo que no Está en el top 5 Yo la pondría en cuarta posición Quiero que en los comentarios En vez de decir yo cuáles son Quiero que en los comentarios Los que realmente me sigáis desde hace tiempo Pongáis Bueno, vuestro top si queréis, ¿vale? De todas sus canciones Pero cuál creéis que es el mío Porque lo he dicho en varios vídeos A ver si alguien se acuerda Chicos Nos vemos en Telegram Que está en la descripción, ¿vale? Y por cierto Voy a saludar a los que os habéis metido ahora Delvis Alexander Ian Díaz Julio César Nolasco Raku Rasamón Rick Erson Campos Héctor Miranda Gabriel Deras Uno que es O sea, un punto, ¿sabes? Josué, guapo Y bueno, estoy también yo Marshall Ahí os enviaré todos los días Algún audio, chicos Veré lo que me ponéis Tengo un moderador Bueno, ahí es para que me pongáis Todos los vídeos que queréis que Pensáis Que puede ir bien aquí al canal Vídeos que queréis que retome antiguos Y vídeos Que queréis que haga de forma diferente Todo ahí ¿Vale, chicos? Chao